Hola amigos de este Perrito 620, bienvenido otra vez a Uncharted, así que vamos a empezar a jugar acá este capítulo que está en la ciudad en ataque, así que... Él solo los mato. Espérate, ¿cómo lo hay de destruir esta cosa? Están por aquí. Ya se fue corriendo por acá. Dios mío. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Sé sin abrir esa puerta! Vamos a estar aquí. ¡Ya le abrió! ¡Ya le abrió! ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Emma! ¡Vamos a Emma! ¡Vamos a Emma! ¡Vamos a Emma! Porque nos viene siguiendo. ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Toma! Quédate dormido. ¡Tú cálmate! ¿No ves que nos sigue un mendigo tanque de guerra? Ahí está otro. A ver. A ver. Ahí está. ¿Dónde está Emma? ¡Uh! ¡Tesoro! 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 ¿Qué agarramos? ¿Un cuerno? Grabado de cuerno de Jack. Ok. Se me figuro como de las cabezas de los de aliens. Pero no es un cuerno. ¿Chotobote? ¿Dónde está Chotobote? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Por aquí! ¿Dónde me abandonó este wey? ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Vienen! ¡Vienen! Togria la cabeza y ¡ah mondiale! ¡Vengo de vacanza! Tocabas. ¿Lo hogy, tú, tú! ¿Dónde tenemos la tarifa o te? ¡Vengo de vacanza! ¿Dónde tiene? ¡Vengo de vacanzas armonos! ¿ SD, ¿dónde tienen? ¡No seized hemos acabado! ¡¿Zus! ¡Emma! ¡Emma! ¿Dónde se fue el vato que está gritando Emma? ¡Tira nomás! ¡Gracias por las balas! ¡Emma! ¡Oh! ¡Se fue por acá Emma! ¡Corre! ¡Corre güey! ¡Ay güey! ¡Qué bueno que era una escena no! ¡Esta cámara! ¿Por qué no me...? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¡Alguien que me explique! ¿Qué pasó? ¿Me mataron? ¿Cómo me mató? ¿Dónde está el...? Lo oigo pero no sé dónde está. ¡R.P.G.! ¡R.P.G! ¡R.P.G! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡¿Estás se quebraron?! ¡Tengo que... ¡tumbarnos la fuerza de libertad! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Esperate! ¡Ay, güey! ¡Mira nomás! ¡No, no, no, no! ¡Tenshin! ¿Dónde está Tenshin? ¡Tenshin, ¿dónde estás? ¡Que corrió el güey! ¿Cómo me mataron otra vez? ¿Dónde estás? ¿Y cómo saben que estoy aquí? Es lo que no entiendo A ver, ¿qué es lo que hace? Es lo que no entiendo, ¿cómo saben que estoy aquí? ¡Ahí está! ¡Ay, Dios mío! Como no sé cómo está el mapa, por eso me mata bien fácil ¡Ahí está, mendigo! ¡Ahí está, mendigo! ¡Ahí! ¡Qué! ¡Qué! ¿Qué demonios traes? Ok De aquí tengo que ir hacia allá Ok Ya estoy más o menos agarrando la onda De que es lo que tengo que hacer Aquí me imagino que tengo que hacer parkour, ¿no? Espere, espere, ¿dónde estoy? Y... Oh Se me hace que por aquí se ve no... ¡Shenjin! ¡Shenjin! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Estás borracho? No, pero te están buscando Porque si... Si se fue allí así Te andan buscando Uh, tesoro Eh... ¿Qué viene siendo? A ver Trompeta Timentiana ¿O qué? Tiene como... La cara de un dragón ¡Ah, qué viene siendo? ¡Tiene como... ¡Ah, qué viene siendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, qué viene siendo! ¡Vamos a esconderse, car! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! más de acá arriba. Aparentemente si va a haber algo acá arriba. Me imagino que con esto vamos a intentar destruir el mendigo este. ¿Cómo demonios? Ahí está. No. Ya no veo nada. Y... ¡Despejen! ¡Vale! ¿Despeja qué? Se me hace que ya tengo que destruirlo, pero... Ah, eso será útil. No, no. No, no. Me gusta esa pistola. Por aquí estaba... Esto es lo que necesitamos. La roca... ¿Dónde está? Ok. Eh... Había otro por aquí, ¿no? Ahí está, ahí está. Ok. Eh... Mi pregunta es... ¿Qué hay aquí abajo? Ok. 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 Ya estamos aquí abajo. Se me hace que la... La única máquina esta está acá. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¡No tenemos! ¡Ay, güey! Espérate, se me hace que me vine... Me fui mal. Espérate, mira una feo. Ok. ¿Y cómo la hago para llegar a aquella casa? ¡Oh! Yo que iba a saber. Eh... ¿Cómo está que... El que maté? ¿De aquí? Bueno, está acá. A ver. Es que ando buscando la arma en la que... Ya lo veremos. Aquí vamos. Ahí está. Que se mete. Ahí está. Ahí está otra Voy a llevar esta por las dudas Creo que ya ¡Cúbreme! Vamos 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 hacia acá No, 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 corre Agarra uno de estos Agarra otro de estos Y hasta mañana ¿Me llevaron a Ketsin? ¡Ketsin! ¡Ketsin! ¡Oh, ahí está! ¡Oh, no, era Emma! ¡Emma! ¡Schaefer! ¿Dónde está Schaefer? ¡Me can't see you, though! ¿Se lo llevaron? ¡Nate! ¡Tienen a Schaefer! ¡Oh, Dios! Eso es porque tenía la daga ¡Lo sé! No hay tiempo que perder Debemos irnos Ándale Está bien Al menos pasa al otro lado Bien ¿Sabes bien? ¿Qué no sabes manejar del primer juego? Esa es la regla de Nectar Si no sabes manejar, no manejes Ay, ay, ay ¿No te vas a poder ir por detrás de este viejito? Bien Seguro está en el primer vehículo Hay que detenerlos antes de que el Azarevich lo capture ¿Qué? Bien Tengo una idea ¿Qué van a hacer? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Voy a despejar el camino Vamos, toma el volante ¿Qué? ¡Solo hazlo! ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Todavía no había pensado en esto Sí ¿De acuerdo del primer juego? No se veas manejar ¿Bien? Ah, vas bien De acuerdo Aquí vamos ¿Qué? Más cerca ¡Atruega! ¡Eso es! ¡Aguanta! ¡Mate! Tengo que decir que va a estar arriba de los carros de uno por uno ¡Aguanta! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! ¡Vete! ¡Ay, güey! ¡Tengo que bajarme de acá! ¡Oh, oh! ¡Cómo se puede! ¡Muy bien! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡¿Me vieron más?! ¡Ah! 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 ¡Aquí está! ¡Alcantarizado! ¡Ah! ¡Ah! Oh, tenía que brincar al otro carro Me mataron Ay, ay, ay Ahí está otro, vamos Voy a limpiar este Me maté Pensé que podía brincar encima de aquello, ahí está, súbete, ¿qué son esos de llamas? Sí, pero ¿qué brinco? ¿Qué brinco? Es lo que no entiendo, ¿dónde tengo que brincar? ¿Al piso? Está aquí. Es que está en llamas. Sí, es Elena, ¿no? No, esta no es Elena. Oh, esta es Elena. A ver. Vamos, viene otro. Ay, bendiga, montaña. A ver. Vamos, déjalo que vea. Ahí viene otro güey. Lo menos. Ay, ¿ahora qué? Se le acabaron las de estas. Ahí voy. Ahí está. Porque si no salto, estoy seguro que muero. Sí, es el primer vehículo, dispara. Sujétate. ¿Van a ir a chocarlo? Ya los tenemos, oh, mierda. Ay, güey. Ay, güey. Se cayeron de la montaña. No hay manera de sobrevivir a eso. Vamos. No hay manera de sobrevivir y te apuesto que están allí los dos colgados, dirá. ¿Cómo sobrevivieron? No sé. Bueno, Nathan está vivo. O también Elena. ¿Cómo sobrevivió ella? No sé. Ella estaba encerrada en el carro. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Podría decirse. ¿Y ahora qué? Pues ir a Chambala, ¿no? Me imagino que van a ir por los costales. Iremos... Aterrador monasterio. ¿A dónde más? Ahí está Schaefer. Mierda. ¿Qué está pasando? Lo van a matar. Oh, no. ¿Para qué? ¿Lista para esto? Aunque no quiera y no esté lista, pues... ¿Qué más? Tiene que seguirlo. Entonces, ¿siguiente capítulo? ¿Cuántos capítulos habrá de este juego? En el otro se me hace que había nomás 20 y algo. Si me acuerdo bien. Este ya vamos en el 22 y no creo que vayamos a terminar. Ahorita el juego muy pronto. Al menos de que ya sea el final. Ok. ¿Estos se vinieron por abajo de la montaña o qué? Casi llegamos. ¿Lo tienes? Ajá. Calma ahora. Vamos. Ok. ¿Y ahora qué pasó con la otra vieja que traías? Hombre. No, no. Estaba hablando de las montañas. En serio. Bueno, pues amigos, aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio. Si les gustó, no se les olvide dejarle un like al video. Suscribirse al canal si no se han suscribido. Y con eso mismo, ahí los miro hasta la siguiente. Bye, bye.